Cristo vuelve Cristo vuelve, dale un grito de escúbilo Cristo vuelve Es maravilloso nuestro Dios La Biblia dice que la promesa más grande es que Él volverá Los discípulos vieron a Jesucristo Como ascendía a los cielos y se perdía en medio de las nubes Y dos ángeles se posaron delante de ellos, detrás de ellos Y le dijeron ¿Por qué están tristes? ¿Por qué están angustiados? Este Cristo que un día ascendió a los cielos Volverá por su iglesia, volverá por sus redimidos Volverá por aquellos que han dicho Jesús te necesito Ven a mi corazón, Jesús perdóname Jesús ten misericordia de mí, aleluya Vendrá por ti, vendrá por tu casa Por tu familia, por los tuyos Él dijo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, serás salva Tú y tu casa, tú y tu familia ¿No te alegras? ¿No te alegras? Es promesa de Dios Levanta tus manos hacia el cielo, aleluya Qué hermoso es Jesús, qué hermoso eres Jesús Te adoramos en la hermosura de tu santidad Allí sentado en ese trono precioso Santo y sublime a la diestra del Dios y Padre eterno Recibe toda esta gloria que solamente tú mereces Señor Jesús Solamente tú mereces Se rasgará el cielo y aparecerá Vestido de ternura, vestido de ternura Jesucristo el Hijo de Dios Jesucristo el Hijo de Dios Vestido de ternura, vestido de ternura Jesucristo el Hijo de Dios Jesucristo el Hijo de Dios Jesucristo el Hijo de Dios Vestido de ternura, vestido de ternura Jesucristo el Hijo de Dios Jesucristo Y hay gozo y fiesta en la iglesia Esperando ver que venga el Rey Que venga el Rey Y hay gozo y fiesta en la iglesia Esperando ver que venga el Rey Esperando ver que venga el Rey Y hay gozo y fiesta en la iglesia Esperando ver que venga el Rey Y hay gozo y fiesta en la iglesia Esperando ver a Cristo nuestro Rey Y hay gozo y fiesta en la iglesia Esperando ver que venga el Rey Que venga el Rey Y hay gozo y fiesta en la iglesia Esperando ver a Cristo nuestro Rey Y cantaremos y fiesta en la iglesia Y cantaremos y danzaremos Y haremos fiesta para Él Lleno de la iglesia Lleno de gloria Lleno de gloria Como debemos A Jesucristo nuestro Rey Y augo y fiesta en la iglesia Esperando ver que venga el Rey Ay gozo y fiesta en la iglesia Esperando ver que venga el Rey Y afin de Standeremos y fiesta en la iglesia Esperando ver que venga el Rey Y hay gozo y fiesta en la iglesia esperando ver a Cristo nuestro Rey. Y cantaremos y danzaremos y haremos fiesta para Él. Lleno de gloria, ¿cómo veremos a Jesucristo nuestro Rey? Y hay gozo y fiesta en la iglesia esperando ver que venga el Rey, que venga el Rey. Y hay gozo y fiesta en la iglesia esperando ver a Cristo nuestro Rey. Y hay gozo y fiesta en la iglesia esperando ver que venga el Rey, que venga el Rey. Hay gozo y fiesta en la iglesia esperando a Cristo nuestro Rey.